Cuando amas a alguien Haces cosas de loco Cambia toda tu vida Cuando amas a alguien Y nos cuesta dormir Cuando llega la noche Se detiene el planeta Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien Se te nota en los ojos En el cuerpo, en el alma Cuando amas a alguien Nos volvemos muy niños Nos sentimos flotando Todo el tiempo en el aire Cuando amas a alguien Y llanar es como antes Todo tiene otro color Mi cielo tiene un nuevo sol Que me regala tu mirada Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien Entreguas la vida Darlo todo es poco Cuando amas a alguien Solo en dos palabras Se define todo Cuando amas a alguien Ya no esperas nada Cuando amas a alguien Que parece un cuento Cuando amas a alguien Quiere recibir a Dios Quiere recibir a Dios Por amor a alguien Por respostro Y por vivir Que se define En las treinillas En las que En las que En las que Y en la enfermedad Y así Me paga tu vida Todo lo que Quiere Quiere Si quieres Si quieres Se pierde el miedo a volar Cuando amasas El tema Escribe que vaya a pasar En fin a rincón Que llegue a la pasión Cuando te toca Que las mujeres No muchas gracias Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para sentirte aquí, aquí cerquita, cerquita de mí Solo sigue moviéndote así, que otro deseo se me puede cumplir Y es así como tú y yo nos vamos a enamorar Y es así como esta historia ahora se va a comenzar ¡Wooow, oo, 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 oo! Ven y échate un pasito conmigo, solo conmigo Y la quita me tienes enamoradito ¡Wooow, oo, 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 oo! No tengas miedo, yo no soy ningún perrito A ti te quiero bonito, a ti te quiero bonito Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Hey, quiero que te dejes llevar por mí Pero con tus caderas y tu movimiento así No me dejan actuar, tú eres la protagonista de este lugar Te has llevado a otro mundo, a otra dimensión, algo profundo Yo no quiero perder más el tiempo, vámonos de aquí Para expresarte lo que siento Oh, me sigue bailando, me sigue demostrando tu talento Oh, me quedo mirando cada vez que estoy tomando el enzo Y es así, como tú y yo nos vamos a enamorar Y es así, como esta historia ahora se va a comenzar Oh, ven y échate un pasito conmigo, solo conmigo Mira que ya me tienes enamoradito Oh, no tengas miedo, yo no soy ningún perrito A ti te quiero bonito, a ti te quiero bonito Si tú me ignorizas, ponga ese movimiento Quisiera recorrer cada curva de tu cuerpo Sacarte una sonrisa, robarte hasta el aliento Báilamos con la cima al ritmo, un reglamento Báilamos con la cima al ritmo, un reglamento Báilamos con la cima al ritmo, marchamos los dos Sintiendo con el joven y deseo, nos unimos tú y yo Mirando a mañana yo veo que en la luna salió Y la cosa se nos dio, estamos contra el dedo Oh, 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 ven y échate un pasito conmigo, solo conmigo Mira que ya me tienes enamoradito Oh, 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 no tengas miedo, yo no soy ningún perrito A ti te quiero bonito, a ti te quiero bonito Te quiero, te quiero, te quiero Oh, 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 oh Te quiero, a ti te quiero bonito What do you want to be? Now I'm holding on If myself was never enough for me You gotta be so strong There's a power in what you do Now every other day I'll be watching you Oh, oh I'll show you what it feels like Now I'm on the outside Oh, oh We did everything right Now I'm on the outside Oh I'll show you what it feels like Now I'm on the outside Oh We did everything right Now I'm on the outside We did everything right Now I'm on the outside So you give me no reason For me to stay close to you Tell me what lovers do How will we still breathe in? It's never for us to choose I'll be the strength in you Now I'm holding on Now I'm holding on The outside And I know We did everything right Now I'm on the outside We did everything right Now I'm on the outside Oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video